Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta sesión. El día de hoy vamos a ver todo lo referente al triángulo básico de iluminación. Ya hemos aprendido un poco las funciones de la luz, hemos visto también algunos filtros, hemos manejado un poquito de calidades e intensidades. El día de hoy ya nos toca entrar de lleno a cómo iluminar a una persona. El triángulo básico de iluminación es el uso básico de tres puntos de luz muy importantes. Tenemos el contraluz o el backlight, la luz principal y la luz de relleno. Vamos a ver, hablar sobre cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar el backlight. El primer tacho en colocar es el backlight. La teoría dice que va detrás del sujeto frente a la cámara. Esta luz producirá que el sujeto se vea en sombras, algunas veces, y con ella separamos al personaje del fondo. ¿Se acuerdan alguna de las funciones de iluminación que vimos en la primera clase? Pues aquí se está logrando. Tenemos ese brillo en el personaje y lo logramos separar del fondo. La luz debe de ir bien arriba, casi a unos 45 grados con referencia al sujeto, para que no afecte el haces de luz que van al lente de la cámara directamente, o si no va a aparecer un efecto de gozo fantasma. El segundo tacho que se coloca es el keylight, o luz principal, como también se le conoce. Este tacho nos ayuda a ver los primeros rasgos de nuestro personaje. Si ustedes recuerdan en el backlight, pues digamos, todavía no sé quién es el personaje. Con el keylight ya puedo develar expresiones, actitudes, formas, etc., incluso texturas. ¿Ok? Es la luz también que nos mostrará las primeras sombras y el nivel de contraste o intensidad que debemos darle. El tacho se coloca del lado del personaje, nunca frontal, ya que no podría ver a la cámara. ¿Ok? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y el tercer tacho que colocamos es el filllight o la luz de relleno. ¿Ok? Recuerden que en el keylight aparecieron las primeras sombras duras en el lado, en este caso, en el lado izquierdo del personaje. Yo necesito atenuar porque así pareció un asesino. Entonces necesito atenuar esas sombras con una luz de relleno. ¿Ok? Este tacho se coloca del lado opuesto al keylight y siempre debe de llevar un filtro difusor para cumplir dos propósitos, atenuar las sombras y reducir la intensidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el resultado final. Una vez prendidos nuestros tres tachos, debería verse algo así. ¿No? Dense cuenta de la separación que existe del personaje con el fondo gracias a ese brillo en los hombros y en el cabello, ¿no? Gracias al backlight, ¿no? Un poquito la fuerza contraste también entre el keylight y el filllight. Tenemos un lado más iluminado que el otro, hay sombras más duras en un lado que el otro, ¿no? Y le da un balance. Algunos tips para que puedan ayudarse, nunca guiarse de lo que ven los ojos en el lugar de la iluminación. Siempre verlo a través de la cámara o del monitor. No utilizar el ojímetro. Está prohibido. No pueden usar el ojímetro. Ah, yo lo veo bien. Pero no, lo que manda es la cámara. No colocar los tachos tan cerca del personaje. Deben de ir a dos o tres metros de distancia, dependiendo de la potencia de los mismos. ¿Por qué no deben ir cerca? Porque obviamente son tachos que producen mucho calor y pues le puedes llegar a quemar. Una variante que yo he hecho, si ustedes se dan cuenta, en esta iluminación pues tenemos la iluminación clásica del programa de Jaime Belli en el francotirador. ¿Recuerdan? Cuando dan el dos, fondo negro y nada más. Pero los luminitos, los comunicadores, ustedes, tienen que preocuparse también por los fondos, porque los fondos forman parte de un encuadre y también comunican. Entonces, he hecho una variante llamada el cuadrado básico de iluminación. En el cuadrado básico de iluminación lo único que variamos es la iluminación del fondo. En el ejemplo anterior, digamos que teníamos la iluminación de Jaime Belli en el francotirador. Pues bien, en el cuadrado nos preocupamos por darle luz al fondo del personaje con una luz llamada luz de fondo. Aquí tenemos a otro personaje con una luz lateral que solo ilumina el fondo, no al personaje. ¿Dónde va a ubicar? Sería una buena pregunta. No puedo ubicar el tacho delante del personaje porque también le va a caer. Tiene que ir exactamente iluminando detrás del personaje hacia la pared. ¿Ok? No puede caerle a la persona porque sería, ya estaría modificando el triángulo inicial que elabore. Aquí tenemos, por ejemplo, cuatro variantes de cómo iluminar los fondos. En uno lo tenemos lila, en el otro naranja, en el otro medio plomo, ¿no? Y en el otro medios difusos también. Y en el otro con unos diseños más enfocados, ¿no? Digamos, esa luz siempre debe ir detrás del personaje. Debe iluminar la pared, pero por detrás. No debe de ir frontal. No debe ir a la altura ni del ki ni del fil porque va a modificar absolutamente todo. Como vemos, podemos crear el fondo que deseemos con efectos de luz. Recuerden, la luz de fondo no debe caerle al personaje, de lo contrario afectaría su triángulo básico. Por otro lado, es básico regular las aletas de los cuatro tachos para evitar iluminar espacios que no queremos iluminar. Conclusiones. Empezamos de atrás hacia adelante, ¿ok? Siempre con el backlight, luego el ki y luego el fil. El backlight va a afrontar a la cámara. El ki light devela al personaje. El fil light atenúa las sombras producidas por el ki light. La luz de fondo no debe caerle a mi personaje para nada. Debe ir solo para los fondos, para los backings, para las paredes. Debemos conocer el lugar de la cámara para poder iluminar. Es algo importante. Yo no puedo empezar a iluminar si es que no sé dónde va a estar la cámara, si es que no sé cuál va a ser mi encuadre. O si es que no sé, ¿hacia dónde se va a mover el actor? De, bueno, otra conclusión. ¿De qué trata la escena para saber qué colores podemos usar o qué atmósfera crear? Había puesto el ejemplo en sesiones anteriores. ¿Qué pasa si me toca grabar, por ejemplo, en el lejano oeste? Necesito saber qué temperatura voy a trabajar. ¿No? ¿En qué época está ambientada la escena? También necesito saber ese tipo de situaciones. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión.